Hola, soy Abel Hernández y vivo en una ciudad pequeña. ¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! Para todos los que me están escuchando, depende de la hora que escuchen este podcast. Soy Abel Hernández, tu amigo de Locutores Mascarado. Y hoy me vas a acompañar porque voy en camino a Petotlán. Yo vivo en una ciudad pequeña que se llama Petotlán. Y pues está a 30 kilómetros de Siguatanejo, de Ixtapas, Siguatanejo. Que están igual de pequeños, no hay mucha diferencia en tamaño. Pero bueno, es más turístico Siguatanejo. Y pues ahí vamos, ¿no? Entonces ayer me queda la mitad. Si tú escuchaste el programa de la feria del Chavo Ruco, Esta es la Feria del Chaburuco 2 Porque pues ayer, ya ves que estaba lloviendo Este, en Petatlán Y este, de repente se fue la luz Cayó un trueno, se fue la luz, se fue Se fue la señal, se fue el internet, se fue todo A la fregada, y pues ya no hubo Nada que hacer, entonces Pues ahí quedó a la mitad, entonces Hoy continúo, y estaba hablando de la Feria De Petatlán, que es la Feria Del Santo Patrono de Petatlán De Papachuy de Petatlán, o del Padre Jesús de Petatlán, si es que los cuates Le decimos Papachuy Y este, y pues ahí andábamos Entonces, resulta Que las ferias de antes, decías ayer Que eran para exponer Las artesanías y la industria De los lugares a los que visitas Pero de repente se volvieron Un gran tianguis Y lo peor de todo es que ese tianguis Podría estar cada semana En Petatlán, o esa feria podía estar A manera de tianguis en Petatlán Y podía tener más dividendos Podría tener más ganancias Y podía ser gente local Pero ya las ferias Son gente que comercia con Fayuca Gente que comercia con Con navajas Gente que comercia con Palleras de afilar Con gorras Con playeras Con ropa de Pues De uso popular, ¿no? Y entonces Pues Está un poquito Difícil Está un poquito difícil Pues apreciarlo Para gente que tenemos La oportunidad de salir A otros lugares Para gente que tenemos La oportunidad de comprar En tiendas Pues no hay mucha novedad En todo eso No le veo No le veo mayor caso No le veo Ninguna Ninguna ventaja De tener esta feria Porque pues realmente No aporta nada Ni a la cultura Ni a la economía Ni a la Ni a nada Ni a nada Entonces Para que se den una idea Los que me están oyendo Fuera de Petalán Fuera de Guerrero Esta feria Es como el tianguis Que se pone los domingos En tu colonia Es como el tianguis Que se pone los domingos En tu ciudad Y pues la neta Pues No tiene caso Que se ponga dos veces al año Sería mejor que se pusiera Cada domingo Como en cualquier ciudad Y la feria Pues hacer que los productores Darle impulso A los productores Darle impulso A los artesanos Darle impulso A los emprendedores Como realmente Debería de ser Como se hace en San Marcos Como se hace En otras ferias Más importantes del país Y este Pues estaría 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 mejor Estaría mejor Ahora Esta feria O este festejo Viene siendo Un recorrido De varias ferias Que se hacen En Guerrero Empezamos por acá Por la Unión La feria de la Unión Luego es la feria de Pantla Luego es la feria De Ciguatanejo Luego la Petatlán Luego la de Tecpan Luego la de Atoyac San Jerónimo Y así se van Y son las mismas personas Que van en feria en feria Vendiendo sus productos Que como te digo No son productos Este De caridad No son productos De 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 novedad Pues simplemente Es el pantaloncito Es el de la playerita Y este Y pues No le veo el caso No le veo el caso Entonces Ojalá Ojalá que retomaran Las ferias de antes Donde Donde se Realmente se exponían Cosas Y había Una charrería Había Había palenque Pero palenque sano ¿No? Palenque más sano Porque en la actualidad Dice merced De un palenque Pues es Es correr un poquito De peligro Sobre todo Para los que no somos De este ambiente ¿No? Este Y bueno Pues ojalá Que se retomara Pero En este En este intento En esta En esta situación En esta En esta En esta Forma De hacer ferias Pues Discúlpame Que venga un poquito No tan concentrado Pero como te digo Vengo Vengo manejando Y ahorita Hay como Como una Una ambulancia Creo que hubo Un incendio Algo Y Y la verdad Este Pues Hay una cola de carros Este Y Y los servicios De De bomberos Y ambulancias Vienen Vienen acá Este Y Pues haciendo lo propio ¿No? Van a una emergencia Y hay que moverse Hay que moverse Para que pasen rápido Estas Estas situaciones Para que Para que pasen rápido ¿No? Entonces bueno Entonces este Las ventajas De esta De esta feria De Petalán Es que viene Turismo religioso Así es como Gana el Gana el pueblo Vienen Vienen a ver Vienen a ver A la imagen Del padre Jesús de Petalán Vienen a ver Al santo Que te platicaba La leyenda En el capítulo Pasado Y pues vienen A A pedir sus favores Vienen a rezarle Vienen a agradecerle Los milagros Que les haya hecho Y este Y pues así Así es como Como Urbana Porque Por tres días Por tres días Se junta la gente En la iglesia Va a las misas Este Le reza Fervientemente Al santito Y este Y pues Y pues así Así está La 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 situación Se venden muchas veladoras Se venden escapularios Se venden Se venden Este Estampitas Se venden Se venden Este Oraciones Y este Y mucha gente Que se quiere casar En esa fecha O quiere bautizar En esa fecha O se hace la La este La primera comunión En esa fecha Por lo tanto Pues hay una Importante derrama económica Que Pues este Pues cae en Petalán Pero que Pues el dinero No es la vida Y no es lo principal Debería de haber También este Cultura Y Y Educación Y más Más este Cosas que nos hagan crecer Como Como persona Y no nomás el bolsillo ¿No? Digo Se agradece Se agradece Pero podría ser Mejor El 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 asunto Podría estar mejor Y bueno Las ventajas de vivir en un pueblito Es que realmente Acá En Por ejemplo Tecpan En Atoyac En San Jerónimo En Petatlán Este En Siguatanejo Y en esos lugares De la costa grande Donde yo he vivido Pues la gran La gran mayor Parte de mi vida Hay calidad de vida Realmente hay calidad de vida Increíblemente Aunque tú no me lo creas En ciudades En ciudades como Moldefe O Ciudad de México En Guadalajara Morelia En este Colima En En este Ciudades un poco ya más grandes Más Más industrializadas Hay Hay personas Hay un gran porcentaje De la población No tiene No tiene Televisión por cable No tiene Televisión de paga No tiene internet No tiene celulares Este Y no tiene las comodidades Que para nosotros Por muy Este Por muy baja que sea Tu economía Tenemos acceso ¿No? Tenemos acceso a todos Estos servicios Y en esos lugares No Los Cualquier mesero Y no es que Ser mesero Sea un Un trabajo Que no sea digno Es muy digno Es muy bonito Ser mesero Yo he trabajado De mesero Alguna vez en mi vida Pero cualquier mesero Tiene acceso A todos estos servicios Y en lugares Como Decía Lugares grandes Como Monterrey Guadalajara Este Colima Morelia Chihuahua Ciudad Juárez Hay personas Que no tienen acceso A estos A estos A estos servicios Aunque tengan Dos o tres trabajos ¿No? Y aunque la familia Trabaje de todo No pueden No pueden La competencia Laboral En las ciudades Grandes Es demasiada Y este Se malbarata El trabajo Y esto Provoca Que la economía Pues de una familia No sea tan No tenga tantas oportunidades De tener calidad de vida Como lo tenías por acá Entonces Una de las ventajas De vivir en una ciudad pequeña Los tiempos De 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 ir a trabajar Los tiempos de reacción Los tiempos de 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 transporte Los lugares Las distancias Son relativamente Más cortas Y más baratas Que Que en una ciudad ¿No? Este Realmente Despertarte a las seis De la mañana Para llegar a trabajar A las ocho Pues son dos horas Que 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 Tienes que invertir De ida Y dos horas Que tienes que invertir De regreso En tu En tu día a día En tu día a día ¿No? Entonces Este Pues Es otra de las ventajas Otra de las ventajas Es que Acá nadie Se muere de hambre Por ejemplo Si un día No 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 Trabajaste O no tienes empleo Te vas Agarras tu cuerda A pescar Te vas a la playa Y Con tu taraya O algo así Y Y pescas Un 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 pesquecillo Por ahí O dos pesquecillos O chiquiliques Que son como cucarachas De mar Que hay en la arena Sacas una cubeta Y pues bien que mal Te haces un caldo De chiquilique O Te haces un caldo De pescadito Este O los pescados Son relativamente baratos De 10 pesos De 20 pesos ¿No? O O en cualquier huerta ¿No? Vas y te comes unos mangos Hay Hay árboles frutales Por donde quiera Y este Y puedes Optar por una Por una dieta vegetariana ¿No? Que chido Entonces este Pues así Así está Esas son las ventajas De vivir En este En una ciudad pequeña ¿No? También está la ventaja De que La seguridad Es Es este Pues relativamente Está menos peligroso Relativamente hablando ¿No? Tal vez Si oyes hablar De narcos Y ejecuciones Y balaceras Pero no son tan comunes Y este Y realmente solamente Es entre Las personas Que pues que se dirán Y andan en esos trotes ¿No? Que andan en esas situaciones Pero por ejemplo En el DF Y en las demás ciudades Que ya he mencionado Es más poco probable Que te hayan asaltado Ya una, dos o tres veces Este Acá no No te asaltan No No oyes Esa problemática Porque los asaltos En las grandes ciudades Son para el ciudadano Da pie Asaltan al ciudadano Que tiene menos Asaltan al ciudadano Que te lleva a la calle Con su celular Le quitan su reloj Su bolsita Sus tenis Y este Y Y Y Y acá no Acá no tienes el problema Puedes estar Consciente De que De que no No puedes andar Por la calle Como si nada Tranquilamente Y no No te van a asaltar No te van a quitar Tu celular No te van a quitar Tus cosas ¿No? Aparte el trauma Que vive en este tipo De ciudades Y no Pues a mi me asaltaron Una vez A mi ya me asaltaron Dos veces Que tres veces Y hay personas Que hasta ya Se acostumbraron A que los asalten Y hasta son clientes Y hasta las hacen Descuentos del 50% Por 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 cliente Frecuente Entonces También es otra Ventaja de vivir En una ciudad Pequeña ¿No? Que no No estás tan propenso A los asaltos Y este Y mientras no Te metas con nadie Mientras no andes metido En cosas que no debes Pues relativamente Estás más seguro Que en una ciudad grande Todo esto Porque en las ciudades Grandes Pues es la competencia ¿No? Hay menos Hay más gente Menos recursos Hay más gente Y gente que quiere Tener más ganancias Y este Y situaciones como esa Entonces Vivir en una En una ciudad Una ciudad Este Pequeña Tiene sus ventajas Tiene sus ventajas Sobre todo También porque La vida Es más Es más este Más Más relax Más leve Envejece Es más lento ¿Sí? Porque Yo me fijo En niñas Niñas De 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 14 años De ciudades Como el DF De 14 años Ya parece Que tuvieran Este Que tuvieran 18 ¿No? Y todo porque Porque la vida Es más Más acelerada Porque Tienes que moverte Tienes que Tienes que crecer Rápidamente Porque si no Te comen Los tiburones Te come Te come La misma Sociedad La misma Dinámica De las ciudades Grandes Te come Y necesitas Madurar Más rápido Entonces Ese es El inter El inter De las ciudades Grandes Las ciudades Grandes Se pierde la Inocencia Muy rápido Y el ritmo De vida Te desgasta El ritmo De vida Te hace Que tu mente Madure Más rápido Y este Y por lo tanto Pues te desgastas Y te ves más viejo Viviendo en una ciudad Más grande Si Tal vez puedas Lograr Vivir Lograr Tener una Una apariencia Más sofisticada Más madura Es cierto Si No No digo que no Tal vez Vivir en una ciudad Grande También tiene sus ventajas Pero Este Pues te Te vegetas Más rápido ¿No? Te vegetas Más rápido Y este Y Y Pues te ves Te ves Mucho más viejo De la De la edad Que realmente tienes Cosa que En las ciudades Pequeñas O pequeños Poblados Te ves Te ves Más joven De lo que De lo que Realmente eres ¿No? Y es una De las ventajas De vivir en una ciudad En una ciudad Pequeña Entonces piensa Lo que Vives en una ciudad Pequeña Ahora Una de las ventajas De vivir en una ciudad Pequeña Es que Por ejemplo En Petratán Está la universidad Tecnológica De De la costa Grande De Guerrero Y esta es una Una excelente universidad Yo me atrevería a decir Que la mejor del estado De Guerrero Y en esa En esa ciudad En esa universidad Vienen mucha gente De 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 Fuera de Petratán Realmente la economía De Petratán Está fuerte Por la universidad Porque Se le rentan los partos A los A los estudiantes Se le Se le vende la comida Se le vende la cena Se le El transporte Pues siempre Responde a la universidad Y Chavos que están yendo para allá Se Se compran muebles Y cosas así ¿No? Entonces Las papelerías También También ganan Ganan por la universidad Y entonces Este La desventaja Es que cuando Terminan su universidad Pues Tienen esa idea De que en una ciudad Grande Van a Progresar más rápido Lo cual es mentira Por lo mismo De la competencia Del capitalismo Y capitalismo Hace que la libre competencia Este No sea No sea pareja Para todos Y otra vez lo mismo Malbaratan el trabajo Los mismos estudiantes Los mismos nuevos trabajadores Y este Y pues decir Si la armas Si la armas Pero tardas más Tardas más En lograr nivel de vida En lograr calidad de vida En lograr un buen trabajo ¿No? Porque siempre hay alguien Que va a querer tu trabajo Siempre hay alguien Que va a querer tu puesto Y en vez de que se quedaran A trabajar O a crear Empresas En lugares como Petalán Como Cihuatanejo Se van Y perdemos esa fuga De fuerza de trabajo Esa fuga De cerebros Esa fuga De personas Emprendedoras Y este Y pues Se estanca un poquito No es que no crezca La ciudad pequeña Es que crece más lento Porque pues todos se van Todos se van Y regresan Cuando ya Ya que están A punto de jubilarse O cuando ya están jubilados ¿No? Es el ejemplo De unas muchachas De la UTE Que hicieron En alguna ocasión La flor de Jamaica Este Enchilada Muy sabrosa Muy sabrosa Y la empezaron a vender La empezaron a vender En Petalán El caso es que Nunca se asesoraron Para comercializarla Nunca se asesoraron Para tener mercadotecnia Nunca 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 Te hicieron Meterle capital Para 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 tener mejor producto Y este Y Y Y seguir adelante Con Con la empresa Sino que de repente Pues se desesperaron Porque no tenían Las ganancias Que querían Y este Y prefirieron irse A buscar trabajo En vez de tener Tu propia empresa Que hacerla crecer Prefirieron ir A tener trabajos De ocho horas De De ocho horas De 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 jornada Laboral Piscinas Y Pues ya matan Otra hora Y a las once Llega el almuerzo Y este Y De regresa Como a las once y media Y Y realmente Trabajan De once y media A dos de la tarde Y es el trabajo Las horas Las horas Que realmente Si trabajan Las horas Realmente Que si Que si Son horas Productivas Y las otras Son horas Nalga Y esto Esto provocado Por 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 De alguna De alguna manera El A los Administradores A los patrones Les enseñaron Que el trabajador Debe estar Ocho horas Y Y Ocho horas Para que Para que desquita El sueldo Y esto fue Por la revolución Industrial Porque realmente Las personas Que Que Trabajaban En campo Que trabajan En campo No trabajan Tanto Como 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 Trabaja Como Trabaja Una persona Que trabaja En una fábrica Si Este La persona Antes de la revolución Industrial Cuando había una sociedad De consumo Una sociedad Donde solamente Se producía Lo que se consumía Y no era Como una sociedad Comercial Este Pues Trabajabas Dependiendo De la época Del año Había mayor O menor Trabajo Y este Y lo Lo demás Del día Lo ocupabas Para Para hacer Hacer tus cosas O bien El trabajo Lo distribuías Para Para que Para trabajar Todo el día A un paso lento Y cuando llegaba La cosecha Era un paso Un paso acelerado Y ahí es donde Si trabajabas Todo el día En la cosecha Y Y Ya nomás Había que vender Había que Buscar el comprador Y entonces Este La jornada Laboral De ocho horas Se está volviendo obsoleta Se está volviendo Se está volviendo Pues ya No 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 justificable Para 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 México Y para Gran parte del mundo Y deberíamos De empezar a pagarle A las personas Por las horas Que trabaje Y Y que trabaje Las pocas horas Que trabaje Que trabaje Bien hecho Y este Y que trabaje Que trabaje bien Y en vez de De pagarle Por ocho horas De trabajo Que pagarle Por las horas Que realmente Trabaja Si Este Pero En México Pues está Un poquito difícil A menos que Cambiemos toda la Conciencia Y decir Las tres horas Que estoy Voy a trabajar Chido Y las voy a Lo voy a producir Bien Bien bonito Este Podría Podría ser En otro caso Pues Pues realmente Está 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 siendo Obsoleta Esta jornada De trabajo De ocho horas Así es La situación Tú Que opinas De todo esto Que estoy hablando Que estás de acuerdo Conmigo Estás en desacuerdo Sin ofender Por favor No sean gandallas Entonces Este Dale like Dale Dale Este Dale Dale me gusta Sígueme O déjame un comentario Ya tenemos más Más redes sociales Ya tenemos más Este Más Plataformas De distribución Y puedes encontrar El Chavo Roco Show En cualquier En cualquiera En cualquiera De estas plataformas De podcast El podcast Está renaciendo Me da gusto Que el podcast Está creciendo No solamente yo Le ando echando ganas Mucha gente Le está echando ganas Y mucha gente Está retomando Escuchar el podcast De 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 Como Como medio De comunicación Sí Como medio De De Como medio De entretenimiento Como medio De información Entonces Hay que Hay que echarle ganas Y hay que Hay que buscarle Hay que buscarle Y sobre todo Hay que Hay que hacer Que esto progrese Y que sea Un renacimiento De la radio Es un renacimiento De la radio Este Radio satelital Radio por internet Radio 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 por Por datos O por tu celular Yo me despido Soy Abel Hernández Tomigable Ocudor Enmascarado Ya casi llego A mi destino Y Me despido Con la frase De siempre Sean excelentes Unos con otros Y sigan Y sigan Rock and roll Y sigan Y sigan Y sigan Y sigan